Hola, les habla el artesano Jairo Sevilla, soy ambateño de nacimiento, emigré acá a la provincia de Imbabura hace unos 18 años porque esta cuestión de la artesanía ya corría en mi sangre mejor dicho porque siempre he caminado con gentes extranjeras y entonces fui aprendiendo de todos ellos un poco, un poco y que pasó que vine acá a la provincia de Imbabura y tuvieron gran acogida mis artesanías y entonces me erradiqué acá. Nos pusimos un local con mi familia hace más o menos unos 15 años, le pusimos por nombre a la tienda Runamakis, que significa manos del hombre, entonces a medida que ha pasado el tiempo, gracias a Dios me ha ido bien y he hecho muchas amistades en el extranjero, a propósito de eso me han invitado a otros países a exponer mis trabajos y he culminado con éxito esas exposiciones y ahora les invito para que me visiten de vez en cuando yo creo ustedes que aquí en el Ecuador prácticamente estamos perdiendo el valor adquisitivo de lo que es la artesanía por la suplantación de materiales chinos que vienen en serie, mucho plástico, prácticamente cosas desechables digamos así y no le damos el valor verdadero a la artesanía y por eso poco a poco los artesanos estamos desapareciendo nos sentimos obligados a dejar lo que es la artesanía para dedicarnos a vender chatarra muchos de mis compañeros se han dedicado a vender chatarra y por otro lado tenemos la tienda que se llama se llama Runa Maquis como les dije en la plaza de ponchos de Otavalo en la Sucre y Salinas les invito a que miren un poquito de exclusividades de artesanía ya que se elabora de acuerdo al cliente de pronto necesitan algo que no pueden conseguir, no pueden comprar en los almacenes aquí se les hace simplemente que traigan el dibujo o me den la idea y tratamos de hacerle de la mejor manera tenemos decoraciones para el hogar como lámparas, cosas así, infinidad de cosas decorativas también lo que es bisutería, anillos, la materia prima es todo reciclado todo tratamos de darle valor a lo que otras personas no miran dicen que la basura de unos es la riqueza de otros espero que tomen más conciencia y nos apoyen a todos los artesanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!